Muy buenas, ¿qué tal? Soy Moisés Fernández y bienvenido a mi curso de Gym. En esta entrega, la número 4, vamos a aprender a crear un marco de página o un marco de foto sobre cualquier fotografía. Y es más, vamos también a aprender a aplicarle una serie de filtros, filtros a nivel básico pero suficientemente potentes para darle cierta originalidad a cualquier imagen o fotografía. Bien, empecemos. Yo he elegido una imagen, una fotografía que realicé con mi móvil y aquí arriba se puede observar la resolución de 3.264 píxeles por 2.448. Digamos que es una imagen con bastante cantidad de información. Lo primero para hacer el marco es seleccionar la herramienta de rectángulo y establecer el límite entre lo que va a ser el marco y lo que va a ser la fotografía. En este caso, yo voy a elegir esto de aquí. Posteriormente, vamos a seleccionar o clicar la máscara rápida que tenemos aquí abajo. De esta forma, podemos seleccionar automáticamente la máscara y trabajar con ella. Vamos a aplicarle un filtro para poder realizar la máscara con originalidad. Dentro del filtro, vamos a elegir distorsiones y, por ejemplo, el de ondas, que yo creo que puede quedar con un efecto, digamos, chulo o entretenido. Aquí tenemos varias opciones y aquí el aspecto visual de cómo quedaría el marco. Apenas se ve la onda, así que podemos aumentar la amplitud y vemos cómo va cambiando. La fase también la podemos cambiar, que es un poco el ángulo de las ondas. Y la longitud de la onda. Puede ser mayor o menor. Voy a dejarla así, por ejemplo, que no quede muchas ondas ni tampoco pocas. Y le doy a OK. Una vez que le dé a OK y haya procesado la imagen, va calculando y realizando ese marco con filtro de ondas. Bien. Para que quede un poco no tan nítido lo que es el marco, vamos a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. Lo elegimos y, dentro de las características, fijaros, si vamos modificando los parámetros, veis cómo en la vista previa se queda más o menos emborroso. Voy a darle, por ejemplo, un filtro de 5 en horizontal y en vertical. Y, aunque no se note, porque tenemos una resolución muy grande, algo sí ha desenfocado. Bien. Una vez creado ya ese marco, vamos a darle un determinado color. Quito la máscara y vamos a seleccionar esta herramienta nueva que se llama herramienta de relleno de pintura. La selecciono y ahora podemos elegir, por ejemplo, un patrón determinado. Por ejemplo, este. La verdad es que hay algunos feos y otros no tanto. Vamos a elegir, por ejemplo, este para probarlo. Y tendría que salirme la opción de darle, pero si podéis ver ahí un icono como un prohibido, es que no nos permite. Y aquí en el centro sí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos seleccionado ahora mismo es la parte interna y no el marco. ¿Cómo arreglamos eso? Por eso, seleccionamos la opción de seleccionar e invertir. Y ahora ya sí podemos pintar directamente en el marco. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que me va pintando por zonas de colores y eso tampoco me interesa. Vamos a elegir, aquí abajo, rellenar la selección completa. Entonces, cuando yo pincho en el marco, me lo pinta todo de forma automática. Esto es un patrón de relleno. Si quiero utilizar un color de relleno en concreto, pincho en rellenar con color de fondo. Y como el color de fondo, este es el primario y este es el de fondo, está en blanco, se me va a poner de color blanco. ¿Qué quiero cambiarlo? Pues simplemente pincho en este fondo de color. Y aquí tenemos diferentes paneles de colores. Voy a elegir, por ejemplo, este gris. Aceptar. Y le doy otra vez a pintar. Y ahora la transformación que me hace es en gris. De todas formas, como a mí me gustaba en blanco, lo voy a dejar en blanco. Y así lo dejo. No es que quede espectacular, pero bueno, un poquito original. Bien, ya sabemos crear un marco de forma muy sencilla a una fotografía. La pregunta es, ¿qué tipo de filtros innovadores se le puede dar a una fotografía desde el gym? Hay muchísimos. Digamos que no hay una respuesta en concreto. Depende de lo que queramos hacer. Para poder crear ahora cualquier tipo de filtro a toda la imagen, es necesario quitar la selección del marco. ¿Eso cómo se hace? Pues le damos a seleccionar y ninguno. De tal manera que ya no tenemos seleccionado nada en concreto, sino toda la fotografía. Ya podemos aplicarle un filtro de luces y sombras y de supernova. Que nos va a permitir colocarle un pequeño sol en aquella parte donde, por culpa de ese día, estaba nublado y no salía el sol. Pues nosotros se lo vamos a añadir digitalmente. De hecho, podéis observar que la vista previa de este efecto se ve como una especie de supernova. Podemos aumentar los rayos, disminuirlos, etc. Incluso el color se lo podemos dejar aleatorio y va cambiando. Nosotros lo vamos a dejar en azulillo, que queda bien. Un rayo de 56, los rayos quizás. Puede quedar bien así. Y le damos a OK. Una vez que termine de procesar, va a ir cargando la imagen desde arriba hacia abajo hasta que cargue esa supernova. Bueno, es una opción, se puede hacer de muchas formas, pues yo lo voy a dejar así porque tampoco ha quedado mal. Por último, vamos a crear un filtro que va a permitir crear un efecto interesante de doblar una página. Eso está en filtros, distorsiones y página doblada. Dentro de este filtro, podemos elegir superior, izquierda, inferior, izquierda, dónde se va a doblar la hoja. Yo voy a elegir, por ejemplo, superior, derecha. El color, en vez de blanco y negro, vamos a elegir, por ejemplo, un degradado, el que tenemos ahora pero invertido. La orientación del doblado vertical-horizontal, vamos a elegir la vertical. Y ya tenemos el efecto. ¿Cuál es el problema? Que el efecto lo ha hecho a toda la imagen. Entonces quizás sea demasiado grande. Voy a deshacerlo. Y voy a crear el mismo efecto, pero ahora seleccionando una determinada área. Por ejemplo, una vez que selecciono esto, voy a seleccionar esta parte de aquí solamente para que el efecto de hoja de papel, doblándose, lo haga solamente sobre esa zona y no quede, por lo tanto, tan grande. En distorsiones, página doblada. Lo dejamos todo como lo teníamos antes. Y ahora solamente aplica ese doblado de página a esa zona, quedando un poco el efecto más recogido y no a toda la fotografía. Una vez hecho eso, ya podemos exportar tranquilamente la imagen a formato PNG, JPG, GIF, etc. Imagen final. Y le damos a exportar. Recordar, por supuesto, que esta imagen también debería de ser guardada con un formato XCF, el formato propio del GIN, para que en cualquier momento posterior podamos modificarlo y cambiarlo. Si lo guardamos como un PNG, vamos a tener más dificultades para modificarlo. Y tendremos que empezar desde el principio. Una vez hecho eso, vamos a comprobar cómo ha quedado la imagen original y la imagen final. Esto es todo en este video tutorial. Muchas gracias por tu atención y espero que os guste y os haya servido.